Santo Evangelio, viernes 29 de marzo de 2013 Lectura del Santo Evangelio según San Juan Gloria a ti Señor San Juan capítulo 18 versículos del 1 al 40 y capítulo 19 versículos del 1 al 42 Dicho esto, Jesús se fue con sus discípulos al otro lado del torrente Cedrón y entraron en un huerto Judas el que lo iba a entregar conocía también aquel lugar porque Jesús se había retirado allí muchas veces con sus discípulos Judas al frente de la tropa y de los guardias de los sumos sacerdotes y fariseos fue allí con linternas, antorchas y armas Jesús que sabía todo lo que iba a sucederle salió y les dijo ¿A quién buscáis? respondieron a Jesús Nazareno Jesús les dijo, yo soy Judas el traidor estaba también con ellos así que les dijo, yo soy retrocedieron y cayeron en tierra de nuevo les preguntó, ¿a quién buscáis? ellos dijeron, a Jesús Nazareno Jesús respondió, os he dicho que yo soy si me buscáis a mí, dejad que estos se vayan para que se cumpliera la palabra que había dicho no he perdido ninguno de los que me confiaste entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la sacó dio un golpe al criado del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha el criado se llamaba Malco Jesús dijo a Pedro, mete la espada en la vaina es que no tengo que beber el cáliz que me da el padre la tropa, el oficial y los guardias de los judíos prendieron a Jesús, lo ataron y lo llevaron primero a Nazo por ser suegro de Caifás este era sumo sacerdote aquel año Caifás era el que había asegurado a los judíos conviene que muera un hombre por el pueblo Simón Pedro y otro discípulo seguían a Jesús y este discípulo como era conocido del sumo sacerdote entró con Jesús en el atrio del sumo sacerdote pero Pedro quedó fuera de la puerta salió entonces el otro discípulo conocido del sumo sacerdote habló a la portera y pasó a Pedro y la portera dijo a Pedro no eres tú también de los discípulos de ese hombre él le dijo, no soy los criados y los guardias estaban en pie calentándose pues habían encendido fuego porque hacía frío Pedro estaba también en pie calentándose con ellos el sumo sacerdote preguntó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina Jesús le respondió yo he hablado públicamente a todo el mundo siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo donde se reúnen los judíos y nada he hablado en secreto que me preguntas a mí pregunta a los que han oído lo que les he dicho ellos saben lo que yo he dicho al decir esto Jesús uno de los guardias allí presente le dio una ofetada diciendo así respondes al sumo sacerdote Jesús le contestó si he hablado mal demuéstramelo pero si he hablado bien ¿por qué me pegas? entonces Anás lo mandó atado a Caifás el sumo sacerdote Simón Pedro continuaba allí de pie calentándose le preguntaron ¿no eres tú también de sus discípulos? él lo negó diciendo no soy uno de los criados del sumo sacerdote pariente de aquel al que Pedro cortó la oreja replicó no te vi yo en el huerto con él Pedro lo negó otra vez enseguida cantó el gallo de casa de Caifás llevaron a Jesús al palacio del gobernador era de madrugada los judíos no entraron en el palacio para no contaminarse y poder comer la cena de la pascua Pilato salió fuera y les dijo ¿qué acusación traéis contra este hombre? le respondieron si no fuera un criminal no te lo hubiéramos entregado Pilato les dijo pues tomadlo vosotros y juzgadlo según vuestra ley los judíos replicaron a nosotros no se nos permite condenar a muerte a nadie para que se cumpliera la palabra que había dicho Jesús indicando de qué muerte iba a morir Pilato volvió a entrar en el palacio llamó a Jesús y le preguntó ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús respondió ¿dices esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Pilato respondió ¿soy yo acaso judío? tu pueblo y los sumos sacerdotes te han entregado a mí ¿qué has hecho? Jesús respondió mi reino no es de este mundo si mi reino fuera de este mundo me sublocharían para que yo no fuera entregado a los judíos pero mi reino no es de aquí Pilato le dijo ¿luego tú eres rey? Jesús respondió tú lo dices yo soy rey yo para eso nací y para eso he venido al mundo para dar testimonio de la verdad todo el que es la verdad escucha mi voz Pilato dijo ¿y qué es la verdad? dicho esto salió fuera otra vez y dijo a los judíos yo no encuentro en él culpa alguna vosotros acostumbráis a que os suelte un preso por la pascua ¿queréis que os suelte el rey de los judíos? entonces gritaron nuevamente a ese no a Barrabás Barrabás era un bandido entonces Pilato mandó azotar a Jesús los soldados trenzaron una corona de espinas se la pusieron en la cabeza le vistieron un manto de púrpura le acercaban a él y le decían viva el rey de los judíos y le daban bofetadas Pilato salió otra vez fuera y dijo ved que os saco para que sepáis que no encuentro en él culpa alguna Jesús salió fuera llevando la corona de espinas y el manto de púrpura Pilato les dijo aquí tenéis al hombre los sumos sacerdotes y los criados al verlo gritaron crucifícalo crucifícalo Pilato les dijo tomadlo vosotros y crucificadlo pues yo no encuentro culpa en él los judíos respondieron nosotros tenemos una ley y según esa ley debe morir porque se hace hijo de Dios Pilato al oír estas palabras tuvo aún más miedo entró de nuevo en el palacio y preguntó a Jesús ¿de dónde eres tú? pero Jesús no le contestó Pilato le dijo ¿por qué no me contestas? no sabes que puedo darte la libertad o crucificarte Jesús le respondió no tendrías ningún poder sobre mí si no te lo hubiera dado Dios por eso el que me ha entregado a ti es más culpable que tú desde entonces Pilato buscaba la manera de dejarlo en libertad pero los judíos gritaban si lo dejas en libertad no eres amigo del César Pilato al oír estas palabras sacó fuera a Jesús y se sentó en el tribunal en el sitio que llamaban enlozado en hebreo gavata era la víspera de la pasca hacia el mediodía Pilato dijo a los judíos aquí tenéis a vuestro rey ellos gritaron fuera, fuera, crucifícalo dijo Pilato voy a crucificar a vuestro rey los sumos sacerdotes respondieron no tenemos más rey que el César y se lo entregó para que lo crucificaran Jesús quedó en manos de los judíos y cargando con la cruz salió hacia el lugar llamado la calavera en hebreo Gólgota donde lo crucificaron con él crucificaron a otros dos uno a cada lado y Jesús en medio Pilato por su parte escribió y puso sobre la cruz este rótulo Jesús Nazareno el rey de los judíos muchos judíos leyeron la inscripción porque donde fue crucificado Jesús era un sitio cercano a la ciudad y estaba escrito en hebreo en latín y en griego entonces los sumos sacerdotes de los judíos dijeron a Pilato no escribas el rey de los judíos sino el que dijo soy rey de los judíos Pilato respondió lo que he escrito escrito está los soldados después de crucificar a Jesús se repartieron la ropa en cuatro partes una para cada uno dejaron aparte la túnica tejida de una pieza de arriba abajo sin costura alguna por eso se dijeron no debemos partirla echemosla a suertes a ver a quien le toca para que se cumpliera la escritura se repartieron mis vestidos y echaron a suertes mi túnica es cabalmente lo que hicieron los soldados estaban en pie junto a la cruz de Jesús su madre María de Cleofaz hermana de su madre y María Magdalena Jesús al ver a su madre y junto a ella al discípulo preferido dijo a su madre mujer ahí tienes a tu hijo luego dijo al discípulo ahí tienes a tu madre y desde aquel momento el discípulo se la llevó con él después de esto Jesús sabiendo que todo se había consumado para que se cumpliera la escritura dijo tengo sed había allí un vaso lleno de vinagre empaparon una esponja en el vinagre la pusieron en una caña y se la acercaron a la boca cuando Jesús lo probó dijo todo está cumplido e inclinando la cabeza expiró como era la víspera de la pascua para que no quedaran los cuerpos en la cruz en sábado pues era un día muy solemne los judíos rogaron a Pilato que les quebrara las piernas y los quitara los soldados fueron y quebraron las piernas a los dos que habían sido crucificados con Jesús al llegar a Jesús y verlo muerto no le quebraron las piernas pero uno de los soldados le traspasó el costado con una lanza y al punto salió sangre y agua el que lo había visto da testimonio de ello y su testimonio es verdadero y él sabe que dice verdad para que vosotros creáis todo esto sucedió para que se cumpliera la escritura no le quebrarán un hueso alguno y también otra escritura que dice verán al que traspasaron José de Arimetea que era discípulo de Jesús aunque lo tenía en secreto por miedo a los judíos pidió a Pilato que le dejara llevar el cuerpo de Jesús Pilato se lo permitió fue y se llevó el cuerpo de Jesús llegó también Nicodemo al que anteriormente había estado con él por la noche con unas 100 libras de una mezcla de mirra y de aloe se llevaron el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con aromas como acostumbraban los judíos a sepultar en el lugar donde fue crucificado había un huerto y en el huerto un sepulcro nuevo en el que nadie había sido sepultado como el sepulcro estaba cerca y tenía que preparar la fiesta del día siguiente pusieron allí a Jesús Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Recuerda Jesús es el buen pastor el Señor es mi pastor nada me falta en verdes praderas me hace reposar me conduce hacia las aguas del remanso y conforta mi alma Salmo 23 gracias por ver el Señor gracias por ver el Señor